En una cita ineludible en el calendario de las fiestas y de los eventos de La Rioja, esas crónicas nájerenses que están a punto de cumplir sus 50 años. Este año será la 49 edición y en el 2018 harán 50 años. Así que yo creo que está muy bien, 50 años ininterrumpidos. Bueno, y está con todos ya Raúl Latorre. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Buenas noches, Víctor Queveraniego, para despedir el programa de temporada. ¿Has visto? Pues había pensado. Tú eres de Huércano. Yo soy de Huércano. Tú eres de Huércano. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo se dicen los de Huércano? Pochanqueros. Pochanqueros. Otra cosa que hemos aprendido ahora. ¿Has visto? Sí, otra cosa. Los de Huércano son pochanqueros. Es que entre los signos que también te tienes que aprender los signos de cada pueblo. Eso es Frank, ¿eh? Folclore, tradiciones, historia viva de España y de La Rioja. Eso es Frank Echevarga, que 28 de junio está, con la vuelta a La Rioja, en su programa que es de todos los veranos. Bueno, dime un número del 1 al 401. El 500 no. A ver, el 307. 307, compañeros. Estoy buscando la llamada 307. Nos quedan nada más que dos. Esta que vamos a hacer y el último sobre. Bueno, cuéntanos un poco, Raúl, ¿qué proyectos tienes para el verano? Bueno, pues viene cargadito. Viene muy bien. Mira, el sábado estamos en Grañón. Haremos tarde y estaremos también por la noche. Luego también en julio vamos a estar en Entrena, en Huércanos, en Santurbejo, vamos a ir también a Viguera. Bueno, también vamos a salir de La Rioja, vamos a estar por pueblos de Navarra, por pueblos también de Burgos. Y la verdad que vienen muy bien, muy bien. Tenemos llamada, creo, me dicen algo por aquí, es que vivo fatal esta noche. ¿Tenemos llamada, compañeros? Ah, no, no, ¿qué me decís? Ah, nada, nada, vale. Vale, vale, perdona, Raúl. Y bueno, me han dicho que has montado ya tu propio escenario. Sí, ahí voy a apuntillar un poquito, que bueno, pues están breves ya, casi para sacar del horno un cambio en escenario. Que eso pues bueno, pues me abrirá, es mi hijo que se va a venir a toda la gira conmigo. Y bueno, pues vamos, para abrir el abanico, para poder acceder a más pueblos, a más lugares donde no tiene escenario, pues bueno. Y ahí, ahí estamos. Oye, pues fenomenal, fenomenal. Y simplemente, bueno, así ya te vamos a escuchar cantar. Claro. ¿Qué les vas a cantar? En una canción en italiano, O Sole Mío. ¡Ay, qué bonito! Esta vez no traigo un tema mío. En italiano me encanta. ¡O Sole Mío! Bueno, canto ahora para que luego digas, me encanta Raúl, le hago para potenciar su voz. Es un tema que, vamos, que lo estoy llevando en gira desde los principios, desde que empecé. Y es un tema que me gusta mucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Marta. Marta, ¿desde dónde nos llamas? Desde Logroño. Desde Logroño. Marta, pues te queda el 1 y el 5. El 1. El 1. A ver, Laura, que le toca el 1, venga. ¿Tú quieres alta? Sí, hoy sí. Es que nos está con azos. Hoy sí. A ver, a ver. A ver, ¿qué le ha tocado a Laura? Bueno, pues de Brogant de 53, Antigüedades y Restauración. Te ha tocado, Laura, una cosa... ¿Cuántos años tienes, Laura? Perdona, que se ha de... Se llama Marta. Marta, Marta. Te diste la noche con los nombres. Es horrible. Es que estoy hecha muy mal. Marta, perdona. ¿Cuántos años tienes tú, Marta? 21. 21. Mira, Marta, yo no sé si es para ti o para alguien de tu familia, pero es una joya. Te ha tocado un teléfono que funciona perfectamente. ¡Qué guay! Que es un... Pero espera, escúchame, escúchame. Que es un modelo fabricado por Telefónica en los años 70. Una réplica exacta de los años 20. Es toda una joya del coleccionismo. Que lo puedes poner en tu casa, en casa de tus padres, de tus abuelos. Yo creo que es un regalazo para la gente que le gusta lo vintage. Sí, queda muy bien. Lo tienes que buscar en la calle Calvos Hotel 53, en la tienda Brocante 53. Claro, ahí el nombre. Es un tucero que he visto ello. Brocante 53, en Calvos Hotel 53. Marta, feliz verano. Muchas gracias por llamar. Adiós. Adiós. Bueno, habla un poco con Raúl. Pregúntale dónde va a estar este verano. Bueno. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué planes tiene para verano? ¿Qué planes? Mira, pues sobre todo que no falte el trabajo, cantar y ir a muchos pueblos. Mira, encima es que se están cerrando a última hora un montón. Eso es bueno, eso es bueno. O sea, yo pensaba que el invierno, digo, madre mía, ya veremos a ver cómo sobrevivimos. Y la verdad es que están viniendo muchas actuaciones de golpe y eso es muy bueno. Es que somos gente de última hora. Sí, verdad, indecisos. Hay que planteárselo. Bueno. Oye, mientras salgan... Eso es. Pues ya saben, nos queda solo un sobre, el 5, en el 9496-3432. Y ahora vamos a escuchar la estupenda voz de Raúl La Torre con esa canción, O Sol Emilio. Bueno, muchas gracias. 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 Vaya voz, vaya voz, vaya voz. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. 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 Gracias.